¡Suscríbete al canal! También te he curado, así es que venga, vamos a continuar, vamos a ver qué nos depara por aquí, a ver, no quiero ir a volver a curar, está lejísimos, está lejísimos donde hay que ir a curar, y tampoco quiero que me aparezca el buce ese raro que nos mandaba por ahí, vale, un win, vale, ariacense, yo creo que con un zumbido, está a nivel 80, y vale, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bien, 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 a ver. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Me ganó. ¡Golur! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Peligroso Golur! ¡Solnífero! Vamos a dormirlo. Vale, 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 a ver, Golur. ¡Uf! Vale, a ver, ¿con qué le atacamos? ¿Con qué le atacamos a Golur? Luisfero, sumario. No, Luisfero no puede ser. Crasto, sumario. Vale, Crasto sí puede ser. Voy a sacar a Crasto. Vamos con Crasto. Vamos a atacarle por especial, yo creo que tiene mucha defensa, pero creo que tiene poca defensa especial. Creo que tiene poca defensa especial, ahora no lo sé, lo vamos a comprobar ahora. A ver, peleamos, sí, hoja aguda. Vamos. Sí, tiene poca, tiene poca, tiene poca defensa especial. Vamos, podemos con él, podemos con él. Hoja aguda. Venga. Y Crasto, y se lo carga, genial. Vale. Vale, 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 vale. Volvemos, volvemos, volvemos con Arriacense. Vamos con Arriacense, a ver qué es lo que hay por aquí. Y vale, un Dratini, no está mal. Sonífero, y le vamos a atacar. Va a ser Arriacense el que se lo va a intentar cargar. Está a nivel 85. Vale, tiene muy saltos, me pasan y luego los ojos muy bajos, es que no sé. Vale, vamos a ver, peleamos. Eh, Zumbido. Vamos con Zumbido. Perfecto. Tiene un fado que se ha despertado. Uf, 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 Zumbido y me lo cargo, ya está. Zumbido y Dratini fuera, vale. Dratini debilitado, genial. Y ya está, ya está. Vencido, vencido. Venga, vamos a continuar, vamos a continuar, a ver dónde nos lleva esto. Eh, sí, que me lo ha puesto muy fácil, anda ya. Eh, no sé si llevo remanentes. Ahora no lo recuerdo. Bueno, sí, no sale ya a aparecer alguno. Sí, ya hay aquí otro. Y hay otros pies arriba, sí que hay otro tío ahí arriba. No fastidies, eso están muy cercas, eh. Están muy, muy cercas todos. En el episodio pasado estaban lejísimos. Te aparecían uno de vez en cuando y ya está. Vale, este encima tiene cuatro. Vale, va a Skullin. Vale, vale, vale. A ver, eh, zumbido. Yo creo que me lo cargo, ¿no? Está a nivel 80, es un Bajulín. No, tiene defensa. Vale, he bajado a la defensa especial, sacrificio. Vale, uh, qué poco me ha quitado. Madre mía, qué susto me ha dado. A ver, viento, plata. Vale, me subo características a Riazense. ¿Te subes características? No, no me lo subo, maldita sea. Vale, no cambio. Bueno, este es peligroso. Este es peligroso, Somnífero. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con calma cambiamos de Pokémon y... Voy a sacar a Max, sí. Voy a sacar a Max. Vale, ahí está el Ball. Se despierta ya, maldita sea. Templi de Itnio. Vale. Tengo defensa. Tengo defensa y fijaros lo que me ha aleado, eh. Con la defensa que tengo. Madre mía, a ver, terremoto. Lanzo ya más. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Para, 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 para. Vale, terremoto. Vale, ya está. Golpe crítico. Menos mal porque ha quedado tocado a Max. Ha quedado tocado a Max, eh. Vale, a ver, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, a ver, esto no me gusta. Tengo a Rehacen, sería un poco tocado, pero Max está tocado del todo. Y eso que es el que más defensa tiene. Calaidol. Vale, eh, Sornífero. Bien. Vale, a ver. Con calma. Cambiamos de Pokémon. No sé a quién se cae. Vamos a ir con Noelia. Vea, vamos con Noelia. Se ha dormido. Ahí está, perfecto. Tú sigue dormido. No, 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 no. Pokémon no, Pokémon no, Pokémon no. Vale, vamos a pelear. Y vamos con un lanzallamas. A ver... Vale, creí que le iba a quitar más. En serio. Creí que le iba a quitar bastante más. A ver, no. Vamos a ir con lanzallamas. Vamos. Y se despierta. A ver qué tiene. Explosión. No fastidies. Noelia. Oh, madre mía. Me ha quitado la mitad. Vale, vale, vale. Por lo menos no me ha debilitado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que tengo ya tres Pokémon topaditos, eh. Me queda Choth, Krasto y todavía Lutzer. Encima un Bebo. Peleamos. Somnífero. Vale, a ver, eh... Yo creo que puedo con él. Creo que a Riezen se puede con él. A ver, peleamos y le meto un zumbido. A ver... Vale, le he bajado la defensa especial. Perfecto. Vale, sigue dormido. A ver si me subo características. Viento plata. Vamos. Sigue dormido. A ver... No me subo ninguna característica. Maldita sea. Psico Rayo. Sigue dormido. Me la estoy jugando, eh. Me la estoy jugando. Vamos, viento plata. Vale, ya está. Debilitado. Genial. A ver... Vale, 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 maldita sea. Vale, sí. Lo que tú digas. Hay otro ahí, eh. Y sí o sí hay que pasar por ahí. Bueno, vámonos para allá. Tengo tres Pokémon tocados. Tengo tres Pokémon tocados. No me gusta nada. A ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, este tiene tres y... Cladily. Vale, nivel 80. A ver, eh... Vale, voy a ir con Sornífero. Vale, vamos con Sornífero. Y ahora... Cambiamos de Pokémon. Y... Crasto. Voy con Crasto. Vamos. Sigue dormido. Perfecto. Casi se sale, eh. Fijaros que llega hasta el... Hasta la barra de salud de arriba. Vale, hoja aguda. Vamos. Creí que le iba a hacer más daño. Creí que le iba a hacer más daño. A ver, un lluvio de hojas. Debería ser suficiente el lluvio de hojas. Dios, digo que se queda con un PS. Digo, no me fastidies. Vale, Cradily debilitado. Genial. Está por cambiar de Pokémon. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos. Eh... Arriacense. Vamos. A ver, ¿qué me vas a sacar? Explode. Vale, Explode. Zornífero. Vale, vamos a sacar a Chomp. 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 Venga. Venga, déjame cambiar. Cambiamos de Pokémon. Vale, es hora de sacar a nuestro Chomp. Vamos para allá. Vale. Vale, con calma. Sigue dormido. Vale, vale. Sonámbulo. No fastidies. Puede atacar. Hace descanso. Bueno, si ya estás dormido. En serio, si ya estás dormido. A ver, voy a ir con una avalancha. Vamos. Vale. A ver, va a hacer sonámbulo. Vale, no ha hecho sonámbulo. Perfecto. Vamos con un Garra Dragón. Vamos. Vale, no vayas a hacer sonámbulo. No hagas sonámbulo. Vale. Bien, Garra Dragón y ya está. Vale. Splaut debilitado. Bien. Vale. Splaut está debilitado. Vale, a ver. Es que tengo que ir defensivo total. Es que no sé. Es que está muy lejos ir a curar. En serio. Está lejísimo. Está lejísimo ir a curar. Vamos a tener que ir más defensivo. En Joltión. Esto es más rápido que yo. Sonífero. Vale, hace trueno. Falla, falla, falla. No falles tú, Ariacense. Vale, ahí está. Ariacense no falla. Vale. A ver. Cambiamos. Vale, me puedo hacer trueno. Vamos con Jump. Vamos. Hay que cargarse ese Joltión. Nivel 93. Cuidado que está en nivel 93. A ver. En velocidad. Creo que me sigue ganando. Avalancha. No, no. Soy más rápido. Soy más rápido. Vale, soy más rápido. Genial. Y vale, nada mal. Bien, 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 bien. Garra dragón. Vamos. Joltión debilitado. Genial. A ver. Vale, ya está, ya está. Uf. Espérate, porque estaban aquí tres seguidos, eh. Vale, tres seguidos. A ver. Uh, esto cambia. No me mates por ahí, eh. A ver. Sí, sí. Estamos en el mismo lado, digo, a ver si me ha mandado a otro sitio. A ver, vamos a ver por aquí qué hay. Nada. Por aquí arriba. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo sigo aguantando. A ver qué hay por aquí. Vale. Por aquí no es. Vale, sí, llevamos repelente puesto. Y me sale un Pokémon. Vale, 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 vale. Un Chuskis. Nivel 26. Es que fijaros, los Pokémon salvajes están en un nivel escasísimo. Así es que no hay manera de que te den experiencia. Vamos a ver. Mochila. Súper repelente. Bien. Quitamos. Vale, a ver. Por aquí no es. A ver por dónde narices es. Por aquí tampoco. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, por aquí arriba. No. Vale, por aquí tampoco. Esto baja, esto baja. No sé por dónde voy, en serio. Creo que voy perdido. Vale, a ver. Digo yo que llegaremos a algún lado. Oye, objeto. Guay. Y un Carabelo. Solo uno. Venga, estoy acostumbrado a que me den 20, eh. A ver, por aquí abajo. ¿Qué hay? Nada. Y efecto repelente se acabó. Vale, me han dado un Carabelo, eh. Ojo. Un Carabelo solo. Después de que todo está saliendo Pokémon salvaje a nivel 26. Y ya vamos por los niveles 93. Creo que es el máximo que nos han sacado hasta ahora. A ver, vale, por ahí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Sigo avanzando. A ver, por arriba aquí. Vale, por ahí nada. Por aquí abajo, ¿qué hay? Vale, digo yo que aquí habrá algo, ¿no? Tantas vueltas será para algo, ¿no? A ver. Va, sí, objeto. Un Carabelo raro. No me fastidies. Estoy aquí por un Carabelo raro. A ver, a ver. Oye, aquí no es donde he estado antes. No, porque aquí hay otro objeto. Vale, efecto repelente. Pero voy a coger este. Y un Carabelo raro. Madre mía. Vamos de uno en uno, ¿eh? Vamos de uno en uno. A ver. Vale, súper repelente. Ahí está. Vale, continuamos. A ver qué más hay por aquí. Oye, esto me suena. Sí, por aquí he estado, creo. O no, porque esto no lo veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy un poco perdido, ¿eh? Ahora mismo estoy aquí, pero no sé dónde vamos. Si voy por aquí... No, si voy por aquí... Voy por aquí... Nada, porque no es. Abajo. A ver, voy por aquí. A ver, no hay hierba, así que voy a lanzar. Quieto. Ya sé, hierba. Mochila. Vamos, súper repelentes. Y quitamos. A ver, qué va a ser por aquí... Va, otro caramelo, ¿no? Ah, no, mira, este es un caramelo furia. Vale, a ver. No, porque no hay nada. Vale, creo que se sale por la derecha, ¿eh? Creo que sí, a ver. Vale. Salimos de aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, nada por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, acabo de dejar al Team Batmá atrás y ahora aparece el Team Aqua. ¡Ey, detente! Hasta aquí llegarás. Vale. Ahora nos aparece el Team Aqua. ¡Madre mía! Bueno, venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuatro. Buizen. Vale, pero está a nivel 70. No creo que dé problemas. A ver. Somnífero. Vale, nivel 70 no debería darnos problemas. A ver, a ver, a ver. Peleamos. Vamos con un zumbido. A ver. Si se no utilizo el Somnífero, ¿eh? Le meto el zumbido ya directamente y fuera. ¡Madre mía! Vaya, no, no cambio. Tinta, tú. Nivel 81, vale. Eso está más bajo. Somnífero. Vale, vamos a cambiar de Pokémon ahora. Vamos. Venga, 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 venga. Cambio de Pokémon. Eh... Uh. Crasto. Vamos con Crasto. Vale, sigue dormido. Bien. A ver, peleamos. Y hoja aguda. Venga. Vale. Perfecto. Vamos con otro ojo agudo y nos lo cargamos. Ojo aguda. Vamos. Vale, bien. Seguimos, 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 seguimos. A ver... Cambio, 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 cambio de Pokémon. Venga, no voy a seguir con Crasto. Están saliendo niveles un poco bajo. Nivel 77. Vale, vamos con hoja aguda. Vale, parece que el equipo Aqua tiene los Pokémon a menos nivel, ¿eh? Parece que los tienen a menos nivel que el equipo Mazma, el equipo Mazma, 93 tenía. Vale, venga, no. Ya seguimos con Crasto. ¡Moper! Dios, este puede tener el mismo destino. A ver, hoja aguda. Neblina. No me gusta que... No, espero, en serio, que no tenga el mismo destino, ¿eh? Absorber. Vale. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Me daba miedo que tuviera un mismo destino. Yo sé que lo más probable es que no lo tuviera porque, sí, el mismo destino es más bien para Wolf, ¿eh? Y demás. Pero este también me da miedo porque alguien en algunos juegos me lo ha hecho. Me lo ha hecho en algunos juegos y me ha quedado bastante rayado. A ver, de todas formas, no nos detendrás. Vale, a ver, seguimos. Vale, va a ser por ahí porque hay otro. Va a ser por ahí porque hay otro. Pero bueno, vamos a investigar un poco. Nada. Vale, efecto repelente. Y aquí hay otro, ¿eh? Cuidado que aquí a la derecha se vea otro ya. Vale, aquí a la derecha se vea otro más. Vale, vamos a darle a escapar. Nos ponemos más repelentes. Vale, voy a tener que comprar más repelentes, ¿eh? Sé que tengo muchísimo, pero es que estamos gastando muchísimo en estas rutas. A ver, por ahí no voy a ir para luchar. A ver... ¡Ey! Ese es el que he visto. Te lo puedes saltar, guay. ¡Ah! Y un caramelo raro. Solo uno. Solo uno. No hay más. No hay más. Vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. Y bueno, vamos a tener que luchar contra esta. Vale, esta sí que no me la puedo saltar. Pero el otro no lo hemos saltado. ¡Qué guay! Ketling. Vamos con Ketling. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esperadí. Esto ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Y me estoy quedando sin sonífero, que esto es una pasada. Vale, vamos a ver. Cambiamos. Déjame, déjame, déjame cambiar de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Vamos con Chomp. Vamos a reaccionar. Se va a subir nivel 91, ¿eh? Cuidado. Lo tonto, lo tonto es que se están cargando de llegar en esta ruta. Se están cargando de que lleguemos en la ruta. Avalancha. Vamos. De un golpe. Bien. Vale, de un golpe. Bien. Vale, ya está nivel 91. Vale, venga, no vamos a cambiar. Vamos a seguir con Chomp. Bronzo. Uf. Vale. Puede que tenía que haber cambiado, ¿eh? A ver, voy a tirarle una avalancha. ¡No! Mal. Empezamos fallando. Vale. Vendetta. Cuidado, cuida, cuida, Blancha. Vamos. Bronzo. ¡Uuah! Vale, pero lo hago retroceder. Genial. Ahora vamos con Triturar. Venga, métele Triturar. Vamos. Vendetta. Me quita poco Vendetta, si quiere que me da miedo. Uuuh, espérate que esta vez me ha hecho un crítico. Triturar. Y pega, ya está. Bronzo, un debilitado. Genial. A ver, ¿quieres cambiar de Pokémon? Venga, ¿no? ¡No! Triturar. Vamos. Psíquico. Madre mía. Cambio de Pokémon. Crasto. Vamos con Crasto. Psíquico. Aguanta Crasto, ¿eh? Vale, bien. Aguantamos bien. Vamos con hoja aguda. Vamos. Se lo carga. Bien, 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 bien. Vale. Vale, ya está. Uuuh, este me ha costado más. Este ha costado más. A ver, ¿qué hay por aquí? Onda, mira. Podría haber ido... ¡Eh! Objeto. Digo, podría haber ido por arriba y por abajo. Vale, un caramelo. Es que esto va de un caramelo en un caramelo. No me fastidies. A ver, por aquí. Por aquí nada. Por aquí nada. Vale, he llegado a algún sitio. Se ha acabado el repelente. A ver. Vale, quito aquí. Súper repelentes. Y... A ver, me queda el dedo. Esperaros. Vamos. Dime, ¿qué es esto? Ciudad Carmín. Salía del norte arriba. Y arena Pokémon. Otra arena Pokémon. Vale, vale. Voy a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos llegado a otra arena Pokémon, pero llevo los Pokémon bastante tocados. Puede que nos acerquemos a ver cómo es la arena Pokémon y luego subamos a la ciudad. Creo que sí. Creo que lo más seguro es que hagamos eso. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribiros, mi canal, si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.